... Empezamos una nueva andadura en Espacio Popular y hoy nos acompaña Miguel Barrachina. Muy buenas, Miguel. Encantado, un placer. Y como no tenemos invitada hoy, tenemos a Elisa Díaz, portavoz del Partido Popular en Medio Ambiente y la Comunidad Valenciana. Muy buenas, Elisa. Muy buenas, encantada de estar aquí. Y bueno, yo creo que el tema que tenemos que tratar hoy es ese nuevo gobierno y esos presupuestos. Y a mí, Elisa, me gustaría que nos hablaras en primer lugar qué te parecen estos presupuestos y cómo van a avanzar. Pues, mire, Mónica Oltra, vicepresidenta del Consel del Botanic, preguntaba el otro día sobre qué es lo que para ella es más importante de este nuevo gobierno central, decía que era el que debía de ser, el medio ambiente. Claro, y cuando la escucho, digo, medio ambiente, pues en los presupuestos que acaba de aprobar el Consel del Botanic, esto de la emergencia climática del medio ambiente no se ve reflejado, no se ve para nada reflejado. Mira, los presupuestos, este Consel del Botanic ha podido contar en el tiempo que lleva legislando con unos 5.000 millones de euros más con los que contó en la última etapa el Partido Popular. Y sin embargo, vemos que no se ha hecho nada, no hay infraestructuras nuevas de ningún tipo, pero vamos, ni de obras públicas, y señalo a Miguel Barrachina porque es el portavoz de obras públicas, y bien lo conoce y bien lo sabe, ni educativas, ni sanitarias, ni en prevención de incendios, ni en depuración y saneamiento de aguas, que ha bajado un 90% la inversión real en depuración y saneamiento de aguas en infraestructuras para este tema que es tan importante y que además había puesto en vanguardia, en un nivel muy alto a la comunidad valenciana, éramos referente, y hemos dejado de serlo porque se ha dejado de hacer. El problema que tiene este Consel es un buen problema de gestión, mejor dicho, de falta de gestión, de falta de ejecución del presupuesto, porque no le vale tener mucho más dinero, sino que además es que no ejecuta absolutamente nada, excepto, porque para eso sí que hay dinero y sí que hay interés y voluntad en que se ejecute el dar ayudas a los familiares del presidente Chimo Puig, que como bien se sabe, han recibido más de un millón de euros, en el que haya una deuda que se... ahí no me sale la palabra... 1,3 millones de euros que a través del IUVF se ha perdonado, se ha condonado, donde a empresas de las que es accionista el propio presidente Chimo Puig, para eso sí que hay, para cubrir esa deuda y condonar esa deuda de unas empresas de las que es accionista el propio presidente de la Generalitat, bueno, esto es que lo hace el PP y yo no sé dónde acabamos, probablemente mucho más allá de la SESTA y otros medios de comunicación. Y luego el tema de la entrevista, esa falsa entrevista, de las cual no quiere dar explicaciones, que parece que un supuesto, hasta la sombra del cohecho ahí, ha vuelto a denegar Chimo Puig la comparecencia en las Cortes Valencianas, a nosotros nos achacaban muchísimo que no hacíamos plenos y que no hacíamos comisiones y que hacía falta que el presidente de la Unidad compareciera más, bueno, pues ante toda esa transparencia y participación que ellos decían que había que hacer, y que nosotros hicimos mucho más, resulta que cuando ellos han gobernado se han escondido, o sea, la transparencia, la participación ciudadana, todo esto lo quieren cuando gobiernan otros, cuando gobiernan ellos todo es ocultismo, todo es doble vara de medir, todo es cuando el foco está en el PP, que siga en el PP, no vamos a poner el foco en nosotros porque nosotros da igual lo que hagamos, podemos hacer lo que nos dé la gana, y esas circunstancias hacen que, claro, te vas planteando y dices, bueno, esto no es un consel responsable, eso para empezar, pero es que además el 6 de septiembre de 2019 declaran la emergencia climática diciendo que es un asunto fundamental y que hay que abarcar, y para empezar lo que hacen es a los agricultores, al sector primario, mirar para otro lado, o sea, bajar todos los programas que llevan ayudas para el sector primario y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, es que no es nada coherente este consel, absolutamente nada, pero es que además lo poquito que hay, como decía antes, no se ejecuta, pero es que además esta emergencia climática de la que tanto hablan, luego a la hora de la verdad, que dicen abanderar lo verde, voy a poner un ejemplo muy claro para que se vea quién realmente apuesta por el medio ambiente, que es el PP, cuando ellos gobiernan, lo que hacen es elevar la compra de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, que ahora está tan de moda hablar de eso, y lo que hace el Partido Popular es reducir esas emisiones, esa compra de derechos, ellos ahora reducen la compra, pero ¿saben lo que hace? Desde que entró Sánchez en el gobierno de España, compra energía que viene del carbón a Marruecos, y Marruecos ¿qué pasa? que no entra dentro de esos derechos, no se computan esos derechos, con lo cual estamos ocasionando mayor perjuicio al medio ambiente, con más emisiones de gases de efecto invernadero, y aquí es un gobierno de izquierdas el que al final habla del medio ambiente, pero hace todo lo contrario a lo que debía de hacer, mientras tanto los gobiernos del Partido Popular han apostado siempre por la gestión forestal, que es importantísimo, y aquí lo habéis vivido, los incendios se previenen con gestión forestal, la mejor manera de prevenir incendios es la gestión forestal, y este gobierno que es muy sectario, son ecologistas de salón, no quieren que el monte se toque, y como digo siempre, mantienen en una cápsula encapsulado nuestro medio ambiente, y no quieren que nadie entre, y los mayores ecologistas, que son el sector primario, los agricultores, los ganaderos, los silvicultores, incluso el sector cinegético, que es importantísimo para mantener el ecosistema, pues el Consel del Botanic lo que quiere es mirar para otro lado, y todas estas personas que viven de esto y que además son los que más aportan al medio ambiente, no les aportan las ayudas necesarias para que sigan adelante con esa labor y ese sector primario que es fundamental en nuestra comunidad. Por lo tanto, estos presupuestos, los que se han aprobado por parte del Consel del Botanic, nos parecen una falsa, una falsa total, que sí que ejecutarán aquello que les venga bien a ellos mismos, es decir, pagarán a sus asesores, ya van por más de 300 asesores, pagarán sus chiringuitos, agencias, observatorios, pero realmente la gestión que importa a la gente, la mejora de la sanidad, la reducción de la lista de espera, las infraestructuras educativas, que no se esperen nada, porque han estado paralizados durante cinco años y todo apunta a que seguirán paralizados durante lo que queda de legislatura. Bueno, ya que estamos hablando de presupuestos, Miguel, a mí me gustaría que también nos hablaras de esos presupuestos, cómo nos va a afectar a la comarca del Alto Palancia. Bueno, pues lo que intentamos hacer era mejorar y que hubiese una mínima apuesta por el Palancia. Los vecinos del Palancia saben que hemos perdido mil habitantes desde que Chimo Puig preside la Generalitat y que los castigos han sido la constante. Hemos vivido cierres del Colegio de la Resurrección de prestaciones sanitarias, como el mamógrafo por el cual se atendía a las 3.000 mujeres en prevención de cáncer de mama. Hemos visto cómo cerraban el juzgado de violencia de género. Es un desmantelamiento controlado de un programado de una comarca hostil para ellos en las que habitualmente gana el Partido Popular porque la gente siente y piensa como nosotros. Y por eso lo que presentamos fue de nuevo recuperar ese servicio de prevención de cáncer de mama para que las mujeres del Palancia no tengan que desplazarse a Sagunto como sucede en la actualidad y que fue eliminado en el primer año de gobierno socialista. Y desgraciadamente el Partido Socialista, Podemos y Compromisa han votado en contra de esta propuesta que además la hicimos sencilla. No pedimos un servicio permanente todo el año, sino un servicio itinerante que durante los meses que se presta el servicio, aquellos que hemos ido acompañando a alguna mujer al servicio de prevención de cáncer de mama de Sagunto, hemos visto cómo todos los pacientes eran de la comarca del Alto Palancia. Y yo entiendo que al socialismo egoísta le guste más que se desplacen todas las mujeres del Palancia a Sagunto en lugar de que uno o dos o tres o los sanitarios se desplacen aquí para evitarlo. Igual que sucede ahora con el juzgado de violencia de género que una mujer del toro agredida ha de recorrer 80 kilómetros para presentar una denuncia. Por tanto, hicimos esa enmienda. Pedíamos también globalmente que se suprimiese el impuesto de las herencias. Es enormemente doloroso que además de morirse un familiar tengas que pechar con un impuesto que el Partido Popular ya ha suprimido. En Andalucía, que es ya la comunidad autónoma quien nos lo iba a decir, que más empleo crea de España, suprimiendo impuestos. En Madrid, o lo vamos a hacer ahora en Castilla y León y en Murcia. Y donde pedíamos que lo único que creciese no fuesen los amigos. Como bien decía Elisa, van por 340 altos cargos y asesores. Entonces, asesores 116 prometieron 24, dos por consellería. Ya van por 116. Y es que son dos gotas de agua. El gobierno de España y el gobierno de Chimo Puig. Sus primeras medidas, duplicar el número de altos cargos, duplicar el número de asesores, engordar el gasto político y, por tanto, reducir el gasto social al que nosotros hemos apelado una y otra vez. Felizmente, la comarca de la Alto Palancia, Valencia y España, son territorios acostumbrados a vivir con dificultades y a superar a los peores gobernantes. Y lo superaremos. Pero, desde luego, no será con la ayuda de Chimo Puig y su consell, que, como bien han dicho, en una televisión más pequeña que esta, que es la de los hermanos de Chimo Puig en Morella, han metido 1.200.000 euros. Y no porque lo diga Elisa o el Partido Popular, sino porque la denuncia fue del Partido Popular, pero la imputación es de los jueces. Como bien decías, Miguel, no solamente la Generalitat Valenciana, sino que tenemos aquí un caso palpable, como es la Mancomunidad del Alto Palancia, que también ha dado una inyección bastante importante a través del plan estratégico en la televisión del hermano de Puig. Sí, todo. Es decir, este gobierno se dedica a defenderse a sí mismo, a defender los negocios del hermano de Chimo Puig, que la única promesa que se va a cumplir es la que hizo Francis Puig, el hermano imputado de Chimo Puig, cuando dijo, cuando gobierne Chimo, nos vamos a forrar. Y se les ha quedado pequeña a la comunidad valenciana. Apilan 1.200.000 euros de ayudas irregulares de aquí, pero los separatistas, amigos suyos de Cataluña, también están llenándoles las arcas, y los socialistas de Aragón y el resto de administraciones. Ayudas para este, que defiende a su hermano, como Mónica Oltra defiende a su marido, como Joan Ribó defiende a su cuñado, que es el abogado de la EMT. Se dedican a defenderse a ellos mismos y se olvidan de tierras tan necesitadas como la nuestra, donde la emergencia no es climática, sino poblacional. Y el animal en extinción, el ser humano, que estamos viendo, como desgraciadamente en los 30 municipios de la Alto Palancia, pues cada día vivir con menos prestaciones es más complicado. Bueno, pues tenemos esos presupuestos, pero a mí me gustaría que también nos hablaréis un poco de esa previsión para 2020 y con un nuevo gobierno. Bueno, la previsión ahora mismo, nuestro enfoque, además ya salió nuestra presidenta, diciendo dónde íbamos a incidir más, que es nuestra oposición, que siempre esperamos que sea constructiva, va a ser en sanidad, en educación y en el tema de los impuestos, como bien ha indicado Miguel, porque creemos que de esa manera es donde podemos mejorar más la vida de los valencianos, si nos hicieran caso, si fuera un conseil que nos hiciera caso. Desde el punto de vista nacional vamos a ver qué nos espera y qué relación van a tener con la comunidad valenciana. Vamos a ver si realmente van a hacer ese cambio, esa modificación en el sistema de financiación, no lo creemos, y menos en el plazo que se han dado, de ocho meses, no creemos que vaya a ser así, por indicios que ya nos dicen que va a ser imposible. Un gobierno de 22 más un ministros, digamoslo así, es difícil y además con distintos partidos y tantas promesas y tanto que deben a todos para llevar a cabo sus políticas, va a ser muy difícil llevarlo adelante. Y aquí es importante que tengamos en cuenta el tema de lo que hemos trazado, la línea que hemos trazado en mejorar esa sanidad y sobre todo el tema de la educación. Tenemos más de 40 sentencias que avalan las políticas del Partido Popular y que no respaldan en absoluto las políticas del conseil respecto a la imposición, sobre todo lingüística, que están teniendo este conseil del Botanic. Me consta que Segorbe, como en Alicante, la mayoría hablamos castellano y que los colegios, nuestros hijos, se están viendo con una obligación, porque no es una voluntariedad, es una obligación de estudiar en valenciano. Creo que, no sé si saben, que el sábado, el sábado por la tarde hay una manifestación importante en Orihuela organizada por las AMPAs, es decir, las AMPAs y las direcciones de los colegios. Son personas de la sociedad civil que quieren manifestarse en contra de esa imposición. Lo que quieren es libertad. El Partido Popular consiguió fomentar el valenciano en más del 70% con libertad, dando libertad la posibilidad de estudiar en castellano y en valenciano, conforme quisieran los padres que estudiaran sus hijos. Sin embargo, ahora no se puede. Dicen que es para fomentar el que los niños tengan la capacidad de luego poder elegir si hablar castellano o hablar valenciano. Pero, sin embargo, en las zonas que son valenciano-parlantes, no les imponen el castellano. Les dicen que sigan estudiando en valenciano. Con lo cual, no les están dando la posibilidad del día de mañana que elijan en castellano o en valenciano. Esa es una circunstancia muy importante. Nosotros vamos a defender, hasta el final, siempre la libertad. La libertad en todos los ámbitos. Pero, sobre todo y ante todo, la libertad educativa. La libertad de los padres a elegir el colegio en el que quieren que estudien sus hijos. Y, por cierto, también estaremos defendiendo la concertada, que ahora se está viendo atacada también a nivel nacional, y la libertad de la lengua en la que quieren que estudien sus hijos. No puede ser que un programa experimental tan bueno como el que tenía el Partido Popular, entonces eran seis centros, y iba a ser progresivo a más centros de líneas en inglés, se eliminara. Se eliminara y, además, se chantajeara a esos centros educativos, diciéndoles que si querían mantener algo de inglés, no el 80%, como máximo un 40%, el resto tenían que darlo en valenciano. En castellano, absolutamente nada. Esto es lo que está pasando en esta comunidad. La libertad está desapareciendo. Ellos que hablan, que se les llena la boca de hablar de democracia, esa democracia no existe. Realmente, para ellos, la única democracia es la del pensamiento único suyo, el comunismo puro que conocemos. Esa es su democracia. El que los que piensan distinto a ellos no deben de hablar, ni se les debe escuchar. Nosotros vamos a seguir, como decía, defendiendo esa libertad y, ante todo, la libertad educativa de los padres. Y es en lo que nos vamos a ceñir durante toda la legislatura, porque sabemos que va a traer mucha más consecuencia y mucho más problemas, sobre todo en centros, en municipios como este, en los que normalmente ni siquiera el profesorado está preparado para dar esas clases en valenciano. Bueno, pues desde aquí hoy nosotros informamos a nuestra comarca, que también somos castellano parlantes, que si se quieren unir a esas movilizaciones, tendrán lugar en la localidad de Orihuela el próximo día. El sábado. El sábado, pues ya saben, si se quieren acercar, el apoyo de todas las personas puede que haga un poquito más de granero, como se suele decir. Y Miguel, antes estábamos hablando del Colegio de la Resurrección, ese cierre que hubo y en el que ahora nos hemos enterado que el marido de Mónica Oltra cometió abusos cuando estaba casado con ella y que se tapó para que eso no se viera, cuando en Seborbé tuvimos ese cierre del colegio. Sí, efectivamente, pues es uno de los mayores escándalos conocidos. Pues en las mismas fechas en las que ella, inventándose una denuncia que archivó el juzgado, Mónica Oltra, apila 21 condenas por haber cerrado indebidamente un colegio que prestaba un servicio durante 110 años excelente, en las mismas fechas su marido educador abusaba de forma continuada de una niña de 14 años. Empezó con 13 y acabó los abusos con 14 años. Este monstruo, que tuvo una orden de alejamiento, el marido de Mónica Oltra, cuando estaban casados en julio, aquí cerró el colegio en mayo, de 2017, ha estado viviendo, a pesar de la orden de alejamiento, y trabajando junto a los niños. Curiosamente, es la primera vez en la cual una orden de alejamiento a un monstruo, a un abusador como este, a la que se aleja es, a la que se llevan es a la niña. Y el monstruo ha seguido trabajando en el colegio hasta diciembre, cuando los jueces han dicho, oye, es que tienes 5 años de cárcel, y además una inhabilitación pervertido durante 10 años, que no te puedes acercar a los niños. Y han tolerado el mismo, que envió un autobús para llevarse a golpes a los niños de Segorve. Hay otra condena, por decirle a una niña gitana de mierda, y romperle la nariz de las educadoras de Mónica Oltra, que se llevaron violentamente a los niños. Todos los segorvinos, toda la gente del Parancia sabe que fue una invención, que los tribunales han confirmado, eso de que se dedicaban a mendigar niños niños que estaban escolarizados en el pintor Camarón, en la Milagrosa, en el seminario, y perfectamente insertados. Y por eso tiene además 18 condenas, una por cada uno de los niños, porque a ningún niño se le preguntó, siendo muchos de ellos, estando en edad ya en la que debían haber sido consultados, qué querían hacer. Perdieron el curso, porque se les separó de su municipio de Segorve en el último mes, en el mes de mayo, y fue toda una invención torticera de Mónica Oltra, que subió a leer unos mensajes, unos mensajes a la tribuna, y lo que le pedimos es que, esos mensajes de móvil, que evidentemente causaron el despido de un trabajador, pero donde no se produjo, según han confirmado los jueces, ningún tipo de abuso, porque jamás lo hubo, donde sí hubo fue el de su marido. Entonces lo que le pedimos es igualdad de trato, que pida la palabra en las cortes, y que suba a relatar lo que hizo su marido. Yo lo he leído, en una condena con 35 folios, y vale la pena que la gente no lo lea. Lo que hacía su marido allí, y lo que ha seguido haciendo su marido, hasta que los jueces han dicho, basta, porque ella como tutora de la niña, como tutora de la niña, por cierto, el caso de los mensajes de Segorve, la niña era una niña de 17 años, y no tenía la tutela de la generalidad, y además los mensajes fueron en vacaciones, no tiene nada que ver, pero lo cerró, y sigue cerrado, dos años y medio cerrado ilegalmente. El de su marido no solo sigue abierto, sino que el monstruo estuvo conviviendo, y por tanto lo que le pedimos es igualdad de trato. Ella decía, cierre del colegio y despido, ni despidieron al abusador condenado, y el colegio naturalmente no fue cerrado. Por tanto, como fue ella quien puso el listón, quien estableció el baremo, le decimos lo mismo, Mónica, vete a casa, vete a casa, te tienes que marchar. Es indecente que cerrases ilegalmente un colegio y permitieses que el monstruo de tu marido estuviese dos años y medio más viviendo en el mismo colegio en el que abusaba por las noches de una niña de 14 años. Es indecente. Te has de ir a casa si conservas un mínimo de honestidad. Y por tanto lo que pedimos es que se vuelva a reabrir el centro de Segorbe, que es curioso, lo cerraron en mayo y en junio hubo un concurso autonómico para concertar plazas y quedó el primero de la comunidad valenciana porque siempre hemos sabido, la gente de esta tierra, que prestaban un servicio magnífico. creyeron que destruían a una orden de hermanas y que además arruinarían una vida de servicio y de prestación de algo más de un siglo. No lo han hecho. Es decir, si Dios quiere, las hermanas seguirán trabajando y el día que se restituya la legalidad pues volveremos a contar con uno más de los múltiples servicios públicos que el socialismo y el nacionalismo en la comunidad valenciana han cerrado en la comarca del Palancia. Bueno, otra de las cuestiones, comentábamos que está recién constituido ese gobierno nacional pero en la calle dudan de que dure mucho tiempo. ¿Qué pensáis? ¿Me dejas? Solo un apunte y personalmente y dada la experiencia que tenemos viendo el Consejo del Botánico que entre ellos se llevan fatal porque se llevan fatal siempre por eso no sale nada adelante es que siempre se llevan muy mal pero les gusta mucho el sillón y la alfombra roja y el coche oficial es la nueva casta les gusta demasiado tanto que priorizan el mantener el mantenerse en esos sillones que los intereses generales de las personas pienso que se van que van a acabar la legislatura entre ellos llevándose fatal sin sacar nada adelante va a ser un fracaso enorme para España y para todos los españoles pero ellos seguirán en su puesto pero lo que más preocupa es los presupuestos a la gente de la calle porque creen que no van a haber acuerdos para esos presupuestos pero mira lo que ha pasado aquí dos días antes de que salieran los presupuestos se decía que no iban a haber que iban a prorrogarlos no llegaban a acuerdos y al final pesa más el mantener ese asiento porque sabían que no podían iniciar esa legislatura sin tener unos presupuestos nuevos recién incorporado Podemos en ese consel con lo cual necesitaban esos presupuestos dos días antes las noticias que nos llegaban es que no iba a haber presupuestos de la Generalitat y al final a última hora los presentaron algún conseller incluso amenazó con irse y bueno hubo cierta polémica entre ellos pero ahí están todos y ahí están los presupuestos va a pasar además ellos mismos dicen es un reflejo el gobierno central es un reflejo del consel en todos los sentidos en todos los sentidos yo creo que sí que van a mantenerse con tal de mantenerse en los sillones y que nada saldrá adelante y que sacarán unos presupuestos que no servirán para solucionar los problemas de las personas cuando velan por las personas bueno velan ¿quiénes ellos? no, eso dicen eso dicen pero a la hora de la verdad claro ellos llegaron al gobierno con su emblema diciendo que iban a rescatar a las personas las personas están en una situación muchísimo peor que cuando ellos empezaron a gobernar y podría hablar de cada uno de los temas tanto educación como sanidad como vivienda que se les llenaba la boca que iban a parar todos los desahucios bueno pues los desahucios han aumentado vivienda pública no han hecho ninguna de más entonces es todo palabrería y palabras vacías no hay nada detrás además con el incremento de alquiler este ha supuesto para la comunidad valenciana que se han elevado mucho efectivamente la situación no solo no ha mejorado sino que ha empeorado ha empeorado y siguen de brazos cruzados y ahora es más grave todavía porque lo que antes era una dirección general ahora se ha convertido en una consellería vicepresidencia segunda todo el tema de vivienda lo lleva una consellería vamos que ahí podrían hacer pues llevan seis meses siete meses y no han hecho absolutamente nada decir que es verdad que las cosas funcionan mal pero no hacen nada no hacen nada si efectivamente el único proyecto que tiene el socialismo en España como aquí es el de la supervivencia es decir ellos van a aguantar y si el precio es España si para que haya un presupuesto hace falta que a Bildu a los antiguos terroristas se les acercaran a los presos de ETA pues ya están acercando presos de ETA o expulsar a la guardia civil de Navarra pues lo harán o sacar de la cárcel a Torra a pesar perdón sacar de la cárcel la Puigdemont o que Torra siga siendo presidente cuando por una denuncia del Partido Popular está inhabilitado por el Supremo y por la Junta Electoral que le han dicho que no podía hacer propaganda durante la campaña electoral ni con lazos amarillos ni con nada en lugares públicos y a pesar de la condena el PSOE ya ha cambiado el voto y ha decidido apoyar al separatismo por tanto si el precio es España España o partes de ella desaparecerán para que Pedro Sánchez pueda seguir disfrutando de un Falcon ampliado para que le quepan los dos equipos de fútbol completos que supone su gobierno y el proyecto es el mismo allí que aquí publicidad y propaganda es decir control de apunt control de radiotelevisión española y adoctrinamiento lo decía brillantemente Elisa el año que viene serán todos los niños de los cuatro cursos de secundaria los dos de bachillerato y los de ciclos formativos de aquí a los que les digan que las asignaturas troncales es decir matemáticas lengua entre un 25 y un 50% serán en valenciano que supone que los niños del palancia elegirán peores carreras que el resto ¿por qué? porque les van a imponer exámenes en una lengua que no es su lengua materna ya el año que viene es decir el año que viene mi hijo que empezará segundo de bachillerato le tocará asignaturas completamente en valenciano exámenes en valenciano y por tanto su nota en selectivo va a ser inferior que fuese en castellano y nosotros no defendemos ni el castellano que no lo necesita ni el valenciano defendemos la libertad que la chen puga estudiar en valencia en almasora si vol si quiere y que en segorbe en altura en jérica y en viver en castelnobo en geldo podamos estudiar en castellano como siempre hemos hecho y el año que viene se da una vuelta de tuerca de golpe a más de seis cursos lectivos para imponer valenciano y efectivamente en toda la zona de Orihuela y la Vega Baja convocado por las Ampas y por una asociación en el resto de la comunidad valenciana que también en castellón capital habrá una manifestación pidiendo sencillamente libertad y lo que decías del gobierno claro es que es un gobierno nacional que no es un gobierno nuevo que ya ha gobernado más de un año es que en la provincia de castellón este es el primer año después de los siete años de crecimiento de mariano rajoy que han sido muy parecidos a los ocho años de crecimiento de josé maría aznar el primer año en el cual el paro ya ha subido el paro ya ha subido en el año 2019 obra del socialismo que no ha hecho nada pero nos ha frenado y ahora ese gobierno va a terminar parándonos que es un gobierno además ampliado la propia fiscal general del estado Dolores Delgado es la que cerró el juzgado de violencia de género de Segorbe con el aplauso del gobierno valenciano que informó favorablemente el cierre del juzgado de violencia de género y por el que sorprendentemente ninguna de las apesebradas asociaciones de la comunidad valenciana ha dicho ni mu en defensa de los derechos de la mujer que carecen de mamógrafo en Segorbe y que además se les cierra el juzgado de violencia de género que aprobó Mariano Rajoy yo por tanto no estoy en contra solo de que se politice la fiscalía general del estado nombrando a esta mujer por ser una mujer que desprecia la homosexualidad llamó nenaza y maricón a su compañero a Marlaska no me gusta que sea fiscal general solo porque desprecia a las mujeres cuando dijo aquello de yo los tribunales todo de tíos que tribunales de tías no quiero que desprecie a las mujeres como juezas o como magistradas sino que además compadrea con el delito en aquella comida trufada de delincuentes con el condenado Baltasar Garzón y con el preso Villarejo se jactaba de que utilizar información vaginal es decir utilizar prostitución para obtener información era según ella éxito garantizado un negocio redondo es decir esta señora fiscal que debería estar defendiéndonos que además exhibe que conoce que van con menores compañeros suyos oiga si cuando era fiscal decía esto como fiscal general que va a hacer pues bueno va a hacer simple y sencillamente defender aquello que Pedro Sánchez le proponga y si para eso el precio es que los golpistas catalanes estén en casa como si no hubiesen hecho nada pues lo harán y por tanto no es solo un gobierno es un gobierno que multiplica por dos el primer gobierno con 11 ministros de Mariano Rajoy que duplica no los ministros sino los ministerios porque cada uno de los ministros que vimos lleva sus choferes sus secretarios secretarias directores generales no es un ministro y el sueldo de un ministro es todo un nuevo ministerio es duplicar la administración por tanto el tiempo que viene no será fácil pero los vecinos han de saber siempre que el partido más votado el más querido en la comarca de la alto palancia que es el partido popular va a seguir defendiendo todos los días es un trabajo diario como el que hace el albañil o como que hace el fontanero el amo o la ama de casa de todos los días y que por tanto no vamos a dejar que aquello que hemos conseguido todos juntos se pierda yo creo que hemos hablado largo y tendido de todo lo que está aconteciendo en estos últimos días tanto la comunidad valenciana como en el resto del territorio nacional e incluso aquí en la comarca de la alto palancia nos hemos dejado algo bueno nosotros creo que podríamos estar hablando largo y tendido pero creo que es una buena muestra de lo que está pasando en la actualidad tanto a nivel autonómico como a nivel nacional y cuál es la postura del partido popular que vamos a seguir trabajando duro y esforzándonos para hacer esa oposición constructiva y que se cumpla la ley y sobre todo defender la libertad muchas gracias Elisa Miguel por agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra paciencia muchas gracias muchas gracias a vosotros ya sabéis que esta es vuestra casa muchas gracias que esta es vuestra casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.